Más información www.máscara.com me nipiaron me nipiaron uuuh, te gusta la tendencia que no había tocado la tendencia que no había tocado no, ni apaya ah, pero alí hay, mira, hay, 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 hay hay, 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 hay hay, hay, hay hay, hay, hay hay, hay hay, hay no, no hay 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 si no se hace ¿me vengue? hay 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 Ah, no hay toque Se ha ido, se mantiene haciendo como un dolor y se mantiene haciendo como una de las en casa Una de las en casa Si te dieron cuenta que todo lo que hablamos en la partida pasada Te dije, vamos a los deportes Faltó la snipeada, final, pepa Una de las en casa Mira, los ves como hace en casa Corro más rápido No hay que ver 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 No me marca Estoy señalando y no me marca Por allá no me marca Se vieron clase Ahí en la línea de gote No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Todos No hay que ver 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 Que me cubra Mi equipo Vienen en el minimapa ustedes Ahí se pido la caja Están ahí en la caja roja, tienen que venir No, no detiene ni nada No es por nada, no creo que No tenemos gente acá Ahí Ha quedado otro Más balas Quedé sin balas Ah, buena Tenemos que llegar adelante Tira, que tengo la quinta acá Tira Tira No, yo la compro, dejá Tenemos gente, la eh La tiro acá Oh, ya tenemos gente ahora Dame un segundo que estoy a recargarme, bote ¿A qué no tenemos gente acá? Cierro también No, me he dejado Me ha dejado La PPSH al final a mí no me resulta como es Pero a los proveí ¿Lo vio? No lo vio Está una chapa adelante ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Ah, yo! ¡Ah, yo! ¿Qué haces? ¡Ete, te, te! ¡Ete, te! ¡Ete, te! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! No está por acá arriba Bueno, se me voy a planquetar los peparados ¿Llegó gente acá adelante? Ah, hay gente en la casa de Fredrano No te veo Estamos en el escapado, Brisson Yo lo cubro acá arriba ¿Los cubren, vale? Lo hay en el... Ah, tú tienes gente acá No, no Se va Abadido Muerto Te agradezco no tiene una chapa Se va Se va Seguime Esa es la derecha Si vos salís yo te puedo ver Te las tiro No Se va No Acá hay un globo Tiro el globo acá Tiro el globo acá No hay globo No hay globo No lo veo Me vine para acá A donde quiere con el globo Eh Nos fuimos en el globo Me dejaron 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 Para que no se acabe. No tengo arma. Acá hay un arma. Sí, está, está. Las chicos me quedaron. Pero ahí está el contrato. Está bien, no te culpo. Dame una elástica. Tiene un golpe ahí atrás. Toma. Aquí hay más boncilla. No, no, ya he contado el auto. Ya he contado el auto, ya he contado el auto. Venga para acá. Toma, vamos a ver. 50 acá, 50 acá. Cayó. Sí, cayó una ruida. ¿Me mataron? Está bien la casa del otro lado. Toma, la casa de la tercera. Acá sí, champa, acá sí, champa, acá sí, champa. Acá va a tiro. Acá va a tiro. Eliminado. Eliminado. Compre esta ruida. Compre esta ruida. Compre esta ruida. Ven para Lili. Compre esta ruida. ¡Venga! Venga, para que tome dentro. Dejo plata él. No tiene el 10. Main a un pesado. Ahí está. ¡Avancemos hacia el objetivo! ¡Ah! Y ese job me vi bien espectacular. ¿Dónde está? Ahí, ahí, la gente de arriba. El enemigo sigue con vida. ¡Ah! ¡Qué perteneciante! ¡Avancemos hacia abajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! hay gente arriba, se vieron ahí se lo marcó ¿está un poco por un ataque alguno? no, no, no hay gente ahí están arriba ahí, y ahí está el sniper en la torre está el sniper puede que hay la plata ahí la agarró nadie es que no pero voy a comprar el ataque ¿hay gente acá? no, están adelante en verde están ahí acá, ve, al izquierdo no me lo metes sola torrea, torrea, torrea se tiró, se tiró ah, te lo van a pillar solo te lo van a pillar solo si te suena a brillar no, no fui no, no fui pero en el país estamos todas hay una en la iglesia lo que pasa es, usted no se habla pero no me escucha nada dije todavía, se tiró una no, 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 no está una bala acá el mismo que me mató no, no, no ven, ven lo que quieren ¿cuánto sale con plan? cae uno cae uno uno se fue arriba no se fue arriba no 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 va ¡Vamos, no va! ¡Vamos! Si, pero no vieron lo que yo hice, yo maté a uno que estaba acá, que estaba matando atrás Mateo y estaba muerto Dice la TSE Católica ¡Dica! ¡Jobby! 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 No sé, no más que siente que está como ahora, si no más Sí, pero no viene la quinta Ahora, detenemos el TENIC No, pero tenemos acá ¿Qué me voy? Bueno, vamos a hacer esa, que me voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!